¡Gracias por ver el video! 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 Entonces Inglaterra fue una nación en ese momento hasta 1534, y en Inglaterra católica en religión, una nación católica 1534. ¿Quién era el rey de Inglaterra? Era Enrique VIII, que reinó entre 1509 y 1547. Él se declaró a sí mismo jefe de una nueva iglesia nacional llamada la Iglesia de Inglaterra, o el anglicanismo, Enrique VIII. Aunque él y su hija, la reina Isabel, o Elizabeth I, tenía una hija, la reina Isabel I, ella reinó desde 1558 hasta 1603. Ahora recuerde bien, ya en 1558 ya termina de publicarse las instituciones de Juan Calvino en Ginebra. Entonces una vez que su obra, las instituciones de la religión cristiana se publica, ya Calvino abraza la reforma, sus obras comienzan a expandirse en Francia, en Ginebra Suiza, en Hungría. John Noons entonces ya comienza a llevar todo eso a Escocia, cuna del presbiterianismo. Lo presenta el parlamento escocés, el parlamento escocés dice, queremos el gobierno presbiteriano, la verdadera iglesia, así lo llama, al presbiterianismo. No había otra, los luteranos estaban en Alemania, pero propiamente reformaron el calvinismo presbiteriano. Luego de ahí se va a Irlanda. Y entonces comienza a ser, entrar raíces al norte, al sur de Escocia, que es Inglaterra. Entonces cambiaron algunas cosas que hicieron a la iglesia de Inglaterra diferente a la iglesia católica romana. Algunas personas sintieron que la nueva iglesia de Inglaterra retuvo demasiadas prácticas de la iglesia romana. Y en realidad sí, porque en realidad el cambio de Enrique VIII o su separación de la iglesia católica romana no fue tanto porque él odiaba el catolicismo, era por asuntos personales, ¿no? El catolicismo rechazó su divorcio porque él quería divorciarse y casarse otra vez y el catolicismo lo negó. Entonces se dijo, bueno, yo no estoy atado al catolicismo, creo en Dios y voy a crear, voy a ser el jefe de mi propia iglesia, la iglesia de Inglaterra, por eso sea mi iglesia de Inglaterra, ya no de Roma. Sin embargo, los que querían reforma, recuerden, ya había entrado las ideas de Calvino, entonces muchos esperaban que haya una reforma como lo hubo en Alemania, como lo hubo en Escocia. Decía, bueno, pues queremos la reforma aquí, pero no, no fue reforma en realidad, fue una separación, pero mucho tenía la iglesia católica romana, ¿no? Bueno, pidieron un regreso a una fe más simple, ¿no? Los que estaban en Inglaterra y formas de adoración menos estructuradas. En resumen, querían volver a adorar como lo habían hecho los primeros cristianos, debido a que estas personas querían purificar la iglesia. Entonces, este grupo llegó a ser conocido como puritanos. Ahora, recuerde bien, en ese entonces, en 1550 en adelante, al ver que no había la reforma que ellos querían, entonces ese grupo de teólogos querían reformar la iglesia en Inglaterra, purificarla. Ellos eran los reformadores en Inglaterra, por eso que eran los hijos de los reformadores, porque ellos querían reformar. Sin embargo, los que estaban dentro, los otros que estaban dentro, el rey y otros más, decían, mira, estos quieren purificar la iglesia. En realidad, ese término no tenían ni en mente los teólogos calvinistas, ellos querían reformarla. Entonces, de una forma burlesca, le dijeron, mira, ahí están los puritanos. Y ese nombre puritano implicaba, estamos reconociendo que, bueno, ellos querían purificar, entonces se quedó con puritanos, pero ellos no se llamaron a sí mismos, no dijeron, no somos puritanos, sino los llamaron como en forma de burla. Pero en realidad eran teólogos bien entrenados. Entonces ellos querían purificar o reformar la iglesia de Inglaterra desde adentro. Pero había otro grupo, otro grupo también, miembros de la iglesia de Inglaterra, que dijeron, no, la iglesia de Inglaterra no se va a reformar, peor se va a purificar. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que separarnos de ella. Porque es una pérdida de tiempo tratar de reformar, tratar de purificar la iglesia desde adentro. Tenemos que separarnos. Porque la única razón, la única forma que podemos hacer algo es de afuera. Entonces pensaron que es mejor adorar a Dios fuera de la iglesia, no dentro, como querían los puritanos. Este grupo se llamaron los separatistas, por eso son separatistas. Se separaron de la iglesia de Inglaterra. Se salieron rotundamente. Ya rompieron todo lazo teológico de membresía y lealtad a la iglesia de Inglaterra por considerarla corrupta hasta los huesos. Entonces ellos no creían como creían los puritanos que se puede reformar desde adentro. Ellos dijeron separación total. Separación total. Y bueno, son llamados los separatistas. Estos separatistas se reunieron en la ciudad de Scrooby, en el condado de Nottinghamshire, en Inglaterra. Lo voy a poner aquí para que vean cuál es el lugar donde estamos yendo en este momento. Estamos en Inglaterra en estos momentos. Estamos en Inglaterra. Entonces los miembros incluyeron a William Bradford y a William Brewster. Otros nombres, es bueno recordarlos. Los dos se llamaban William, uno Bradford y el otro William Brewster. Faltó la R ahí. Brewster. Entonces con otros se negaron a seguir las enseñanzas de la iglesia de Inglaterra. Algunos de ellos fueron acosados, mutilados, incluso enviados a la cárcel. Cuando sintieron que ya no podían sufrir esas dificultades, en Inglaterra optaron por huir a los países bajos holandeses. O sea, Bélgica. Ellos huyeron de ahí, de Inglaterra, por lo que estaban perseguidos a Holanda. Porque ahí podían practicar su propia religión, según su convicción, sin tener que ser perseguidos por el gobierno inglés o la iglesia de Inglaterra. Aunque había libertad religiosa, la vida cuando llegaron a Holanda no era fácil. Los separatistas tuvieron que dejar su tierra natal, sus amigos, su familia, para vivir en un país totalmente desconocido. Ellos no sabían las costumbres de Holanda, no conocían a nadie, eran realmente inmigrantes hasta cierto punto ilegales. Y fueron a Holanda por motivos religiosos. ¿Ok? Ellos querían paz. Entonces, cuando llegaron allá, se fueron a la ciudad de Amsterdam. En la ciudad de Amsterdam, hay una pequeña ciudad dentro de ahí mismo que se llama Leiden. Ahora, esa ciudad de Leiden es muy conocida, acuérdense ahí, la ciudad de Leiden. Allí permanecieron por más de 10 años. En la ciudad de Leiden, tuvieron hijos ya, los que fueron con hijos ya para 10 años ya estaban grandes. Otros tuvieron hijos y era un grupo compacto entre ellos. La mayoría encontró trabajo, ¿no? De negocios, de telas, y otros tenían otro tipo de trabajo, como carpinteros, astres, impresores. Sus vidas requerieron mucho trabajo, ¿no? Inclusive los niños tenían que trabajar, ¿no? Y los niños, ya los grandes, los jóvenes, entonces fueron llamados a integrarse a la cultura holandesa. Y muchos de ellos dejaron inclusive su familia para convertirse en soldados en Holanda. Ahora, ese es el problema, porque hubo un problema cultural, familiar, y los padres de ellos decían, bueno, nuestros hijos se van a perder, van a perder su identidad inglesa. Se dan cuenta que, como es siempre así, el problema de la inmigración es que uno va a un país y quiere permanecer, mantener sus raíces, ¿no? Hasta ahora lo vemos. En Estados Unidos es así, ¿no? Muchos que vienen de otros países quieren vivir acá, pero no quieren perder sus raíces, ¿no? O sea, el temor a adaptarse. Vienen especialmente sus hijos. Bueno, si se adaptan a este país van a perder sus raíces, ¿quiénes son? Entonces, eso sucedió con los separatistas ingleses en Inglaterra, en Holanda. Para el joven no había problema. Ellos decían, bueno, estamos aquí, aquí estamos creciendo, no hay ningún problema. Pero los padres decían, bueno, queremos permanecer, queremos mantener, cuidar, preservar nuestra identidad inglesa, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un plan y decidieron, bueno, yo creo que ya es tiempo de salirnos de aquí. Además, ellos vieron también que Holanda tenía diferentes, diferente cultura, obviamente, ¿no? Diferente que Inglaterra y muchas de sus costumbres no era aceptable por los ingleses que eran puritanos hasta cierto punto, pero separatistas, que iban en contra de su fe religiosa. O sea, el holandés era más abierto, más vicioso, o sea, tenía costumbres que nada tenía que ver con la ética separatista inglesa puritana. Entonces, dijeron, esto es mal ejemplo para nuestros hijos, mala influencia, ¿no? Mala influencia para nosotros, para nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser criados bien en esta cultura. Entonces, tenemos que salirnos de aquí. Ahora, en todo esto, claro, ya en Holanda también tenían sus reuniones. Entonces, pero veían que aunque ya estaban en Holanda, ellos pensaron bien en el futuro. Dicían, bueno, esta es otra cultura, o sea, sí, nadie nos persigue, pero la cultura es muy mundana, póngale así, muy anticristiana. O sea, queremos algo diferente. Entonces, ya comenzaron a hablar, era un momento en ese tiempo de viajes, de descubrimientos, ¿no? Era un momento de descubrimiento. Había descubrimientos que salían de España, Portugal, Francia, Holanda misma, Inglaterra. O sea, era todo ese apogeo de ir a las tierras lejanas de Europa. A ver qué hay, exploradores, vamos a encontrar oro, vamos a encontrar cosas así de piratería, de negocio. O sea, mucha aventura había. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿por qué también nosotros no vamos a un lugar donde practiquemos nuestra fe sin necesidad? No solamente sin persecución, pero libre de la influencia mundana, donde empecemos una vida de acuerdo a nuestras convicciones religiosas. Entonces, es ahí cuando después de ellos meditar detenidamente, la congregación en Leiden, en Holanda, desean establecer, ya les habían dicho a ellos, que había colonias en la costa atlántica de los Estados Unidos. Claro, no se llamaba Estados Unidos, se llamaban las colonias inglesas. Y era Virginia, el primer nombre. Entonces, dijeron, bueno, vamos allá. Allá son ingleses. No es Holanda. Es una tierra nueva. Yo creo que vamos a poder estar ahí y empezar en paz. Ahora, fíjense, se da cuenta. Y Virginia, o sea, las costas, estaban totalmente alejadas de Europa. Para que hayan tomado esa decisión, no era fácil. Es más, no fue fácil. Muchos no quisieron ir. Muchos se quedaron en Holanda. Otros regresaron a Inglaterra. Pero dijeron, ¿quién va a viajar hasta allá? Tenían miedo de viajar. Y es cierto, o sea, no fue fácil. Y especialmente no había aviones. Pues, no había los bucos que hay ahora, las naves de ahora más modernas. Había en este tipo. Aquí viajaba la gente. Aquí, aquí viajaba la gente. Y a veces, y sí, viajaban, pero, pero, lamentablemente, había también destrucción. A veces estaban mal construidas. No resistían la tempestad. El golpe de las olas. Y muchas de esas naves se quebraban y la gente, pues, moría ahogada. Entonces, un montón de cosas. Para que se den cuenta que no era fácil. El asunto migratorio siempre fue. En este caso, el motivo era vivir bien. En ese momento, Virginia, a donde querían venir, se extendía desde Jamestown, en el sur, hasta la desemborcadura del río Hudson, en el norte del Atlántico. Por lo que los peregrinos, o los separatistas, ellos planeaban establecerse cerca de la actual ciudad de Nueva York. Allí no había Nueva York, pero la ciudad de ese entonces, ¿no? Era lo que sabía en Nueva York. Allí esperaban vivir bajo un gobierno inglés. Pero adorarían a su propia manera. ¿No? Ahora, había agencias financieras aquí, en Holanda, que financiaban los viajes. Entonces, ellos no tenían mucho dinero. Así que llegaron a un acuerdo con los inversores financieros. Y la compañía de inversionistas proporcionó dinero a los colonos. Y les proporcionaría herramientas, ropa y otros más, suministros, para que estén preparados. Entonces, los colonos, ¿no? En este caso, los separatistas, trabajarían para la empresa. O sea, ese era el trato, ¿no? Tenemos dinero, nos dan dinero para este trabajo, para ese viaje, nos financian. Cuando llegamos allá, trabajamos y vamos a trabajar para ustedes. ¿No? Y todo lo que tengamos, les vamos a mandar a ustedes como pescado, manera, madera, pieles de Inglaterra. Entonces, todos los activos, incluidos la tierra y las casas de los peregrinos, pertenecerían a la empresa hasta el final de siete años. El contrato era por siete años. Porque recuerden, no tenían dinero. La empresa les dijo, yo les ayudo con dinero, pero van a trabajar por nosotros por siete años, mientras ustedes nos mandan los activos, productos, a nosotros aquí en Inglaterra. ¿No? Cuando ya todo se dividiría entre cada uno de los inversores y colones, los colones inversionistas, entonces, este, llegarían, bueno, terminaría eso. Pero había desacuerdos. Sin embargo, llegó el momento, al final, en donde ellos van ahí a Holanda y ya deciden embarcarse en la nave que se conoce como Mayflower. ¿Se imaginan? Imagínense entrando aquí hombres, mujeres, había muchos niños. Aquí está la tripulación. Ahí están. Ahí están la tripulación. Listos para que salgan de Holanda para el nuevo mundo. Ya están listos. Las olas comienzan a mover la nave. Y se va la nave. ¿No? Todos ahí. Y bueno, ¿no? Van listos. Toda la congregación de allí, de Leyden, no pudo llegar aquí a esta parte. La mayoría eran de una iglesia en Holanda, Leyden. El pastor Robinson, John Robinson, él se quedó. La congregación compró un pequeño barco. El primer barco que compramos se llama la Speedwell. Speedwell, parecido a esto. ¿No? Para transportarlos por el mar y usarlos para pescar, comerciar en Estados Unidos. El puerto de Inglaterra donde iban a salir se llama Southampton. Se les unió un grupo de colonos ingleses que habían sido reunidos por los inversionistas. Entonces ya habían dos barcos o dos naves. La Mayflower era la más grande y la otra, su hermana, Speedwell. Entonces, partieron las dos para las costas de lo que es los Estados Unidos. Pero regresar, la Speedwell regresó porque, como había dicho, el barco no estaba en buenas condiciones. Entonces, muchas familias se dividieron, ¿no? Y un mes después, el 6 de septiembre de 1620, porque se regresaron por problemas de la Speedwell, solamente sale Mayflower. Speedwell, ya la nave no estaba en buenas condiciones. Y con una tripulación de 102 pasajeros. La Mayflower parte el 6 de septiembre de 1620. Entonces, 6 de septiembre, estuvieron todo el mes en el mar. Septiembre, octubre, un mes completo. Octubre, noviembre, dos meses. Y cuando ya estaban el 6 de noviembre de 1620. Comienzan a ver. Aquí había algo. Subían aquí. El barco así. Y gritan. ¡Tierra! ¡Tierra! Estaban viendo las costas. En los Estados Unidos. Y acercándose. Entonces, el barco Mayflower, entonces, llegó a esa área. Pero no ancló. Recuerde, ellos estaban yendo a Virginia. En total, fueron 65 días de viaje. Poco más de un mes. De dos meses. 65 días de viaje. No fue fácil. Habían niños. Habían familias. Muchos se enfermaron. Primera vez. O sea, viajar en esas condiciones no es fácil. Y bueno, cuando estaban en el buque, en la nave. ¿No? El pastor reverendo, que estaba ahí, de su grupo, William Brewster, hace una oración. Y les voy a leer lo que él leyó. Un momento. Tengo aquí la Biblia. Las mujeres, especialmente los niños, estaban llorando, desesperados. Ya no aguantaban el viaje. Ellos querían llegar a un lugar, ya a tierra. Entonces, en su desesperación, pero ya estaban cerca. Prácticamente ya habían divisado la tierra. Estaban nos haciendo para desembarcar, anclar la nave. Y cuando estaba dentro de la nave, William Brewster, para calmar su ansiedad, su preocupación, lee el Salmo 100. Lo voy a leer. Es el Salmo que ellos leyeron. Dice, alabe al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con regocijo. Vengan ante su presencia con cántico. Sepan que Él es Yahweh, nuestro Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Somos pueblo de Él. Somos la oveja de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias. Y con sus atrios con alabanza. Hay que darle las gracias a Él. Hay que bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Y su fidelidad es para siempre y para siempre. Una vez leí de esta parte de la Escritura, todos se reúnen. Y Él les guía en oración. Están dando gracias a Dios por ese momento. Entonces, en ese momento, como dice ahí, acción de gracias. Le dan las gracias. Y según el contexto que estamos viendo, es porque ya habían divisado tierra. Párticamente habían llegado a donde ellos querían llegar. Entonces, en ese momento, llegan al área que se llama la bahía del Cabo de Cod, dentro del territorio de Nueva Inglaterra. Entonces, fue recomendado por un tal Weston cuando estaban en Europa. Entonces, intentaban navegar con el barco alrededor del Cabo, hacia el río Hudson, pero también entre el área de concesión de Nueva Inglaterra. Pero se encontraron con bancos de arena y corrientes difíciles alrededor del Cabo, que no podían ellos anclar. Entonces, ellos regresaron. Y al regresar, entonces, no entraron, no tenían que entrar. Y entraron a otra parte. Que es justamente la bahía del Cabo Cod. Y allí desembarcan. Allí estuvieron. Y ahí es donde ellos establecen la nueva colonia de Plymouth, en 1620. Y se convierte en el segundo asentamiento inglés exitoso en Norteamérica. Porque ya había una que se llamaba Jamstown, que había venido en 1607. En Virginia. Pero ellos, claro, el primer asentamiento no tenía, vinieron solamente por asuntos de negocios, ponganlo así. Y eran anglicanos. Entonces, esta segunda expedición, es lo que realmente marca, marca la diferencia con la primera. En la primera no hicieron lo que hicieron aquí, en 1620. Y lo voy a explicar por qué. Entonces, la historia de estos peregrinos separatistas ingleses, a diferencia de la historia de los que vinieron en 1607, es única. Y les voy a enseñar por qué. Entre los pasajeros hubieron 35 separatistas ingleses que huían de las persecuciones del rey de Inglaterra, James I, el que comenzó a autorizar la traducción de la Biblia a King James, o del rey de Inglaterra. Y el resto, los 67, eran otros tipos de personas ingleses también que vinieron, porque también querían empezar una nueva vida en esta parte. Entonces, muchos de ellos eran campesinos, diríamos así, carpinteros, soldados. Y la mayoría tenían principios cristianos separatistas o puritanos. Cuando están en la nueva colonia, en Plymouth, el primer gobernador se llama John Carver. John Carver. Ahora, hay otro también que estaba que él había mencionado, William Bradford. Él fue el líder separatista de la colonia Plymouth. Él fue el segundo firmante de lo que se va a conocer como el Pacto de Mayflower. El otro fue William Brewster, el que hizo la oración. Era un predicador cuando estaban en Holanda. Y también él estudió algo en la Universidad de Cambridge antes de entrar al servicio. Cambridge, en ese tiempo, en Inglaterra, fue el centro de la reforma en Inglaterra, la Universidad de Cambridge. De ahí salieron la gran mayoría de los teólogos ingleses que querían reformar la Iglesia de Inglaterra, lo que eran los puritanos. Ahora, recuerden, los puritanos, a diferencia de los peregrinos, los puritanos se quedaron adentro de la Iglesia porque querían reformar desde adentro. Estos separatistas no creyeron ese método y optaron por separarse. Por eso vienen el nombre de separatistas. Ahora, ¿qué pasa cuando estaban en el barco, cuando ya ellos realmente antes que salgan? Cuando llegan, ¿no? El barco ancla, aquí está el ancla, en lo que se llama la ciudad de Provincetown, ¿no? Y fue el 11 de noviembre, como hoy, de 1620. Pongo ahí, ahí está. Se pronuncia Provincetown, la O es A. La doble es como una O pequeña, y es town, la N. Provincetown, no se pronuncia la E, simplemente Provincetown. No Provincetown, no es O, es A. A, Provincetown. En inglés la O se pronuncia aquí como A, Provincetown, el 11 de noviembre, como hoy, de 1620. Entonces, ellos anclan ahí. Entonces, ahí se queda la nave, ¿no? Se queda la nave. Aquí está el ancla, miren. Esta ancla bajó todo y se queda ahí, el barquito, la nave. Todos todavía estaban adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está adentro? Entonces, cuando están adentro, todos los hombres adultos dijeron, bueno, no llegamos a nuestro destino, por condiciones de la providencia, nos trajo aquí. Ahora, muy interesante, porque recuerde que ellos habían venido financiados para ir a Virginia, pero ellos fueron a otro lugar. Entonces, en ese nuevo lugar, no había jurisdicción. Era virgen esa parte. Entonces, se dijeron, bueno, no tenemos aquí gobierno, porque si hubiéramos ido a Virginia, ahí hay gobierno, pero aquí no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ellos dijeron, bueno, que vengan todos los adultos. Y fíjense esto, vamos a crear un documento. Ese documento nos va a ayudar a gobernarnos nosotros mismos. De ahí viene la idea del autogobierno. Autogobierno. Entonces, ese gobierno, ese papel, que viene a ser un documento legal, lo firman ahí, todos los adultos. Y como fue firmado dentro de la nave Mayflower, entonces, se conoce como el pacto de Mayflower, porque fue firmado dentro de la nave Mayflower. Entonces, recuerde, aquí está la nave. Entonces, no sé si ve aquí una casita. No sé si lo ve ahí, la casita. Aquí. Donde está mi dedo. A ver, aquí. Ahí está. Esta casita de aquí. Ahí adentro de esta casita. Ahí está. Ahí lo ve mejor. ¿Lo ve? En esa casita, en este momento, están todos los hombres adultos. Ahí está. Entonces, mientras están ahí, los hombres adultos. Entonces, dijeron, vamos a crear un documento. Ese documento, como está dentro de la nave, se llama el documento que le hicieron de Mayflower, porque la nave se llama Mayflower. Entonces, ahí, no era un documento como cualquier documento. Sino era un documento en donde es de autogobierno. sino basados en lo que la teología puritana siempre lo había hecho un pacto, en forma de un pacto. Son principios fundamentales de autogobierno y de consentimiento común. Ese documento, ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo o del significado que iba a traer. Se convierte en el primer documento de gobierno político que sirve como base para el gobierno en los Estados Unidos de América. Ahora, lo importante es esto, que a diferencia de cualquier otro documento político de gobierno, lo que el contenido y la naturaleza del documento forma la base de esta nación en base a los principios reformados de pacto, gobierno pactual. Yo les voy a leer porque el documento original se perdió, pero hay otros documentos que están en el Congreso de esa misma época. Están bien guardados, son un tesoro histórico. Y esto es lo que dice, no es un documento largo, pero es justamente un documento pactual en donde establece el vínculo pactual entre esta nueva nación y Dios. Por eso yo digo, esta nación nació de un pacto y este es el pacto y se los voy a leer. Empieza así, en el nombre de Dios, amén, dicen todos, nosotros, cuyos nombres están suscritos, somos leales súbditos de nuestro temido soberano, el rey James, se escribe James, pero la E es E y la J es J se pronuncia la M, no se pronuncia la E y se pronuncia la S, James. Por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe. Aquí viene, habiendo emprendido para la gloria de Dios, mire, habiendo emprendido para la gloria de Dios, habiendo emprendido para la gloria de Dios, palabras textuales del pacto y para el avance de la fe cristiana, eso es, eso es increíble, porque es un gobierno, es una carta política de autogobierno, pero es un pacto cuando mencionan el nombre de Dios que es para la gloria de él y para el avance de la fe cristiana, están entrando en un pacto con Dios. Están entrando en un pacto con Dios y es lo que hicieron. Estaban entrando en un pacto con Dios y dice, nosotros presentes, solemne y mutuamente en la presencia de Dios, eso es un pacto, y en presencia de unos y otros, el cuerpo de personas. y aquí dice, hacemos un pacto, ahí dice, y combinamos en un cuerpo civil político, o sea, el pacto que hacen con Dios y el pacto que se hacen ellos mismos, lo combinan en un cuerpo político civil de gobierno, para un, para nuestro mejor orden y preservación y para la promoción de los fines antes mencionados y en virtud de la presente, promulgar, constituir y enmarcar las leyes, ordenanzas, actos, constituciones y oficios justos e iguales, lo que se considere más adecuado y conveniente para el bien general de la colonia, a lo que prometemos todos, prometemos todos, debida sumisión y obediencia en fe de lo cual hemos suscrito nuestros nombres a continuación y de ahí firman todos. Este documento de autogobierno civil y político es un pacto que lo hacen para la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana y lo voy a poner aquí para que se den cuenta la importancia bueno, yo lo puso Alma está bien pero esto es el pacto que hicieron los padres peregrinos al venir a esta nación en tierra norteamericana con Dios. Esto es muy importante que se entienda porque ahí está la base de la nación, la naturaleza de esta nación nace de un pacto con Dios. Esta nación no solamente nace de un acuerdo político, por eso que les dije hace un momento tiene más importancia que la colonia de Virginia que me lleven en 1607. Allí no hicieron esto, aquí se hicieron esto. Entonces, por lo tanto, ellos ya están poniendo las bases políticas de autogobierno pero que al mismo tiempo es un pacto que hacen con Dios porque reconocen a Dios para su gloria, dijeron, para la honra y la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, o sea, el evangelio de Cristo. Entonces, esto es el fundamento principal. eso no lo destruye ningún hombre, ningún gobierno, ningún presidente, ningún congreso, ni demócratas, ni republicanos, ni ateos, entra. Ese pacto es sempiterno, ya lo hicieron los padres peregrinos. Ahí queda, en la eternidad, es un pacto espiritual de esta nación y Dios honra este pacto que hicieron ahí. Lo cual significa de que en estos momentos actuales que estamos viviendo con esto de que los demócratas que son radicales, marxistas radicales, que ellos niegan esta historia, ellos están haciendo revisión histórica de este suceso, odian el hecho que esta nación nació de la Biblia, del reconocimiento de Dios, del avance de la fe cristiana, niegan esta raíz, esto lo niegan, lo rechazan, pero lo que se equivocan es que estos padres de esta nación, padres peregrinos, ya hicieron un pacto con Dios y ese pacto no se puede romper. no se puede romper. No se puede romper. El pacto de Mayflower lo hacen en el nombre de Dios y lo reconocieron. Y eso sirve de base para que como había ¿se acuerdan lo que les enseñé? Esto sí es una copia idéntica a la declaración de independencia de los Estados Unidos julio 4 1776 para este documento. Estamos viendo el nacimiento bajo juramento en un pacto con Dios y con Jesucristo de los Estados Unidos de América 11 de noviembre de 1620 y Dios honra su palabra honra la memoria de estos padres peregrinos que ni siquiera se imaginaron lo que 150 años más tarde iba a ser esta nación. No, no se imaginaron. si ellos vivieran a la vida y mirarían lo que Dios ha hecho de este país grande se quedarían sorprendidos pero también tristes de que elementos blasfemos y enemigos del Evangelio de Cristo están destruyendo y quieren destruir. Por eso justamente por eso debemos orar y yo oro y muchos para que no caigan en manos de impíos como los del Partido Demócrata que abiertamente ya no lo esconden abiertamente se oponen a Dios a la Biblia a Cristo a su Iglesia a los valores que esta nación ha formado de la Biblia a todo aquello que los cristianos incluyendo católicos me parece mentira todos saben que el destino de esta nación depende de de este libro la Biblia la Biblia Salmo 100 pueden verlo se leyó en el Mayflower Salmo 100 dieron gracias a Dios prácticamente la primera acción de gracias en el barco fue fue allí cuando llegaron cuando estaban todavía anclados se da cuenta la importancia de un pacto con Dios nace los Estados Unidos entonces la historiadora Rebecca Fraser escribió un libro titulado The Mayflower las familias el viaje y la fundación de América dijo que la colonia de Plymouth porque ellos una vez que ya bajan fundan esa colonia fue el primer experimento de gobierno consensuado en la historia occidental entre individuos y Dios y no con un monarca y es cierto el primer gobierno de consenso eso es en historia política el pacto de Mayflower es claramente un documento religioso exacto para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana ya que sostenía que la gente deriva de Dios su derecho al autogobierno de Dios mismo pero no mencionó una iglesia o método de adoración dejando abierto a la aceptación tanto de los peregrinos separatistas como de los extraños o sea libertad de conciencia muchos de los cuales permanecieron leales a la iglesia de Inglaterra pero la idea es no persecución finalmente como la primera constitución escrita en el nuevo mundo el pacto de Mayflower sentó las bases para otros dos documentos revolucionarios la declaración de independencia de la que acabo de enseñarles que declaró que los gobiernos derivan sus poderes del consentimiento de los gobernados y la constitución en 1802 el futuro presidente John Quincy Aran subrayó la importancia duradera del acuerdo firmado mire el presidente John Quincy Aran subrayó la importancia duradera que se firmó y calificó el único ejemplo en la historia de la humanidad de un pacto social original positivo que los filósofos han imaginado como la única fuente legítima de gobierno esto es muy importante hermano se dan cuenta como la historia de Estados Unidos parte de aquí y la mayoría de los profesores izquierdistas marxistas ni siquiera tienen ni ellos saben ni ellos saben marxismo embrutece socialismo embrutece humanismo embrutece esta nación de ahí comienza ahora esto es 1620 10 años después 1630 se profundiza con la llegada de aquí de los teólogos puritanos no esa gente cuando llegan los teólogos puritanos 1630 la cosa explosiona los Estados Unidos las colonias se convierten la teología de Juan Calvino en práctica en práctica pero eso es 10 años después quedémonos ahorita en 1620 tengo mucho más que decir ahora otra pregunta cuando ellos llegan aquí ellos hacen la oración tenían una biblia en sus manos ¿no? por eso leyeron ya tenía la biblia recuerde 1535 me parece 40 se hace la invención de la no antes de eso la invención de la de la imprenta y por eso los libros las biblias de Lutero los salmos en Ginebra comienzan a imprimirse entonces ya había biblia ¿qué clase de biblia creen ustedes que trajeron los peregrinos? bueno recuerden eran hijos teológicos ¿de quién? de Juan Calvino era la biblia ginebrina o la biblia de Ginebra cuando llegaron a América en 1620 ya en Inglaterra se publicó la versión de la de la biblia del King James en 1611 entonces uno diría bueno vinieron en 1620 trajeron la biblia a King James bueno en realidad no cuando vinieron aquí y pisaron suelo estadounidense lo hicieron con la biblia de Ginebra calvinista esa biblia se publicó en 1560 ya Calvino había terminado ya las instituciones estaban en todas partes de Europa el calvinismo se había extendido ya estaba en Escocia y el parlamento escocés estableció el prebiterianismo como la religión oficial de Escocia entonces había décadas que habían usado la biblia ginebrina y era la biblia más popular en el idioma inglés en ese momento el doctor Marshall Foster escribe acerca de la biblia de Ginebra así casi olvidada por el mundo moderno la versión de las escrituras fue investigada compilada traducida al inglés por reformadores exiliados de Ginebra Suiza de la academia del gran Juan Calvino 1557 1560 estaba destinada a ser el componente principal del ascenso del pueblo de habla inglesa desde los remansos de la historia hasta el centro de la civilización o sea está diciendo que el desarrollo de la civilización occidental cristiana es en parte gracias a la difusión de la biblia de Ginebra con las ideas calvinistas la biblia de Ginebra seguramente fue llevada a bordo de sus tres barcos a los colonos de Jamestown salieron de Inglaterra en diciembre de 1606 cuando llegaron a Virginia andaban a Inglaterra eran anglitanos y también la biblia de Ginebra llegó en el Mayflower 1620 lo que estamos viendo ahora y fueron aún más dependientes de ella cuando escribieron el pacto de Mayflower la biblia de Ginebra lo tenían allí ellos ahí la biblia de Ginebra un documento único en la historia mundial el primer gobierno constitucional de autogobierno en donde se reconoce a Dios y a Jesucristo en todo el oeste del hemisferio no es exagerado decir que la biblia de Ginebra fue el catalizador más significativo de la transformación de Inglaterra de Escocia de Irlanda y de los Estados Unidos de América en lo que se constituyó la creación de la mejor civilización cristiana ahí está está hermano reconocido por los historiadores no solamente era la civilización del oeste es la civilización cristiana diríamos yo agregaría post reforma post reforma moldeó la cultura de Inglaterra moldeó la cultura escocesa y moldeó la cultura la naciente nación de las colonias americanas 1630 cuando llegan los puritanos más biblia de Ginebra más biblia de Ginebra entonces ¿qué es lo que sucede? en eso fue 11 de noviembre 1620 hace 400 años pero el 16 de diciembre un mes después entonces llegan al puerto de Plymouth y comienzan ellos entonces los colonos a salir estuvieron como 3-4 meses viviendo en el en el Mayflower por seguridad pero ya querían salir también ya estamos en el barco hay que hay que ver hay que explorar comenzaron a explorar ¿no? y también recuerde habían enfermedades nuevo continente no era Inglaterra era el salvaje el el escenario clima frío húmedo aunque los peregrinos no pasaban hambre porque estaban en el mar entonces comieron cantidad de pescado comieron cantidad de había cangrejos camarones y y bueno los grandes se llaman lobsters y bueno venados que estaban por ahí aves o sea en cuestión de proteína ellos estaban bien o sea no les faltó proteína pero las enfermedades también por el frío invierno no era fácil murieron dos o tres personas que daría y solamente sobrevivieron de los 104 sobrevivieron 52 personas en el primer año en Pláimo ahora la nave Mayflower regresó a Inglaterra en abril de 1621 y la mitad de la tripulación se volvió a Inglaterra se regresó de vez en cuando veían nativos no fue hasta cuatro meses después que se reunieron y se comunicaron con ellos en marzo de 1621 hicieron un tratado de protección mutua con el líder Pocanoquet de la tribu Wapanoak o Usamaquín conocido como los Masasaoit el tratado tenía seis puntos ninguna de las de los grupos dañaría a la otra se respetarían si alguien robaba algo se le devolvería a la persona no a su propia gente ambas partes quedaban dejaron que no usan las armas cuando se reunieran los dos grupos servirían como aliados se ayudarían en tiempo de guerra es cuanto un hombre de Wapanoak que había sido tomado cautivo por marineros ingleses vivió un tiempo en Londres vino a vivir con los colonos y les enseñaba a cultivar maíz o sea lo que se llama el elote entonces ahí los ingleses peregrinos comenzaron a conocer el elote o el maíz o el choclo y comenzaban a comer maíz en el otoño de 1621 frío ya este tiempo los colonos marcaron su primera cosecha con una celebración de tres días masazoid y noventa de los hombres de la tribu se reunieron con los ingleses para festejar y divertirse esto es lo que se conoce como el primer día de acción de gracias primer día de acción de gracias y que se va a celebrar prácticamente dos semanas aquí en los Estados Unidos o sea celebraron acción de gracias un año después después unos años después llegaron más colonos ingleses y las personas que tuvieron que quedarse en Inglaterra Holanda y de los que se quedaron se acuerdan que no vinieron todos bueno ellos vinieron después y se reunieron con las familias en 1627 la colonia de Plagmon era estable y cómoda las cosechas fueron buenas las familias estaban creciendo y en 1627 ya había en la colonia de Plagmon 160 personas ¿por qué se les llama peregrinos? bueno después de su llegada en Melflower nació el primer bebé aquí en tierras americanas ¿saben cómo se llamó el primer bebé? entonces voy a poner aquí era un niñito varoncito el nombre del primer bebé este es tal vez gracioso para ustedes lo llamaron así así era su nombre lo llamaron peregrino le pusieron el nombre peregrino al primer bebé o sea para que se den cuenta que que los mismos separatistas entendieron que eran peregrinos aquí su primer nombre el primer bebé nacido era peregrino así lo llamaron ¿no? el gobernador William Bradford ¿no? también se dirigió a este grupo como peregrinos cuando escribió diciendo que el grupo sabía que eran peregrinos y que ellos no miraban estas cosas pero más bien su mirada estaba arriba en el cielo la tierra no era la tierra donde llegaron sino su país más querido era el reino de Dios eso les dio tranquilidad de espíritu fíjese el gobernador Bradford también escribió un poema que se refiere a sí mismo como lo peregrino entonces peregrino se convirtió en el término a partir de ese momento popular que aplicaba a todos los pasajeros de Mayflower incluso otras personas que llegaron después entonces el pacto de Mayflower se convierte en la base de autogobierno y permaneció en vigor en la colonia hasta 1690 ¿por qué? ¿qué pasó en 1690? ¿qué pasó en 1690? bueno 1690 recuerden 1630 ya habían llegado los puritanos ingleses entonces como los puritanos ingleses vinieron como 4000 más que los peregrinos entonces las colonias comenzaban a crecer y como los que les unía era la fe calvinista ¿qué es lo que sucedió? en 1690 el grupo de peregrinos es absorbido por la colonia de puritanos entonces ya ahí se forma se va formando el cuerpo político de los Estados Unidos de las colonias americanas ya entrando a 1700 10 años después entonces ya habían las 13 colonias americanas que más tarde en su gran mayoría vienen presbiterianos ya habían puritanos bautistas ya para 1710 1720 vienen los metodistas ¿y qué es lo que sucede? el grito de libertad no más bajo la corona británica 1730 se unen al ejército de George Washington y por 40 años pelearon su libertad hasta que en 1776 ante los ojos del mundo y bajo la gran providencia divina se declararon se declararon estados independientes pero unidos llamados de los estados unidos de Norteamérica interesante la historia pero esto es con esto quiero terminar la historia de esta nación nace de un pacto con Dios y hoy más que nunca 400 años hay grupos ajenos a la idea de esta nación una ideología tenebrosa horrorosa demoníaca como el marxismo que ha destruido desde sus inicios a las naciones del mundo millones de muertos tienen su historia trae miseria trae pobreza trae hambruna embrutecimiento bestialidad la negación de Dios eso no es parte de esta nación esta nación nació para la gloria de Dios como dice el documento para el avance de la fe cristiana en un pacto con Dios y debe seguir así por eso oramos para que no entre ningún gobernante impío que niegue la razón por la cual esta nación fue creada bajo la bendición de Dios bajo la bendición de Dios esta nación Dios la ha bendecido de una manera increíble y la seguirá bendiciendo Dios no se olvida de sus pactos y ese pacto de Mayflower como dice John Quincy Adams es permanente permanente vamos a orar Padre celestial gracias por tu amor y misericordia eres un Dios grande y poderoso Señor bendice esta nación no permita Señor que elementos que odian tu evangelio tu ley que odian Padre tu iglesia tu palabra tomen control al contrario destruyelos destruya a todos aquellos impíos inícuos agentes del enemigo herramientas de Satanás que quieren Señor destruir esta nación protege a Trump protege a su equipo a los cristianos y protege esta nación así como vinieron los padres peregrinos para tu gloria y para el avance del evangelio de Cristo oramos en el nombre de él amén hermanos gracias por estar aquí y que la gracia de Dios sea con todos ustedes amén recuerden Mayflower Amén